Te quiero y te quiero, quiero dormir en tus brazos, descansar en tus labios y soñar en tus ojos, quiero pensar en tu mente, entrar en tu vida y vivir en tu corazón, quiero aprender de tu boca, enseñarte mi demencia y alegrar tu sonrisa, quiero recitarte mil versos, escuchar tus canciones y hacer de nosotros una melodía, quiero regalarte mi alma, conocer tu esencia y entregarte mi todo solo a ti, quiero mirarte de frente y besar tu mejilla, decir te amo al oído, quiero ser simplemente ese ser al que tú sientas un héroe, perderme en tu universo y descubrir tus estrellas, quiero quererte sin límites, que me quieras por lo que soy y amarte la vida entera, quiero regalarte incluso un arcoíris que pintes mi vida y hagas tuyos mis colores, quiero refugiarme en tu mirada, que me mires y miedo y buscar un futuro junto a ti, quiero, te quiero a ti, a tus defectos y virtudes sin prejuicios, quiero decirte simplemente, te amo.